Música Muy buenos días a todos Felicitaciones a todos los que han trabajado en esta obra Felicitaciones al servicio industrial de la marina que construyó la estructura del puente en el Callao y lo trajo aquí pedazo por pedazo aquí está el jefe de la marina de quien depende el CIMA un aplauso para él Lo que queremos es acortar distancias acortar distancias entre los valles del Perú acortar distancias entre los trabajadores y los empresarios acortar distancias entre el pueblo y sus dirigentes tenemos que trabajar juntos aquí la alcaldesa me ha hecho un pedido para el agua aquí en Puerto Inca y lo vamos a cumplir porque es una paradoja que estando cerquita de un río inmenso no haya agua potable las 24 horas aquí con desagüe y tenemos que apoyar la agricultura que es lo que nos da vida en esta parte del país aquí está el ministro de agricultura donde estás ministro levanta la mano para que lo vean ahí está el ministro pero nadie lo ve nadie lo ve pero en fin sabemos que ahí está no se esconda ministro saque la cara para que todo crezca y vamos a empujar el cacao el café los cultivos la ganadería donde hay muchas posibilidades aquí y la forestación porque necesitamos bosques para respirar y yo quiero para los que viajen a Lima una vez que pasa Anticlio o la viuda que vean bosques ahí que vean bosques porque los glaciares se están derritiendo y tenemos que atraer la lluvia y eso se hace con bosques vamos a plantar en la sierra occidental dos millones de hectáreas de árboles y vamos a recuperar dos millones de hectáreas de bosques amazónicos ¿les parece bien? entonces vamos a trabajar juntos todos aquí está el gobernador ven aquí gobernador aquí está el gobernador con la alcaldesa ahora él es el gobernador de Huánuco el de Ucayal y ven ven tú también pues porque ahí está ya bueno saludos a todos y me complace declarar este puente inaugurado muchas gracias a continuación la niña Tilsa y miembros de esta comunidad darán algunos regalos al señor presidente de la república además de unas palabras de agradecimiento por esta importante presencia en Puerto Inca en el marco de esta inauguración del puente Pachitea señor presidente Pedro Pablo Kuchiski señor ministro de transporte y comunicaciones señorita alcaldesa de la provincia de Puerto Inca más conocida como la perla del Pachitea y los dos gobernadores el de Huánuco y el de Ucayali hoy vengo a hacer una petición en boca de todos los niños de la 64-3-29 y mi petición es que nosotros queremos un complejo educativo para la 64-3-29 por lo cual usted lo puede hacer realidad porque usted es el presidente y la cabeza de todo el Perú gracias muchas gracias a la presidente que quiero recordarle en su corazón que fue usted también parte de este proyecto desde el primer gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry y quiero hacer la entrega de este cuadro que lo recuerda usted con el presidente Belaunde haciendo ahora realidad este sueño bienvenida a Puerto Inca presidente gracias muchas gracias ahora invitamos al señor presidente de la república acompañado del ministro de transportes a realizar el corte de la cinta de este puente el puente Pachitea aplausos con este acto se queda inaugurado este hermoso puente la ceremonia ha concluido se agradece la asistencia de todos los asistentes muchas gracias con nosotros el señor presidente de la república Pedro Pablo Guchis que recibamos con fuertes aplausos amigos de Puerto Inca